Buenas noches, ¿cómo están? Mames, qué chingón público, güey. Bienvenidos a Comedy Central Stand-Up. Ese es el Vaticano de la comedia, ¿eh? No hay nada más, güey. Ahora, si no aplauden, espero de ustedes. O sea, no. Oigan, qué chingón, estoy muy contento, estoy muy feliz. A excepción de un pequeño detalle en mi día, le está bajando a mi vieja. El silencio lo voy a interpretar como que vienen en parejas y no pueden hacer mucho pedo. Y es terrible, güey. Pero hay dos momentos, hay dos momentos muy importantes cuando le baja a una mujer. Primero y el segundo día. El primer día no hay tanto pedo porque es como tan triste, si comen helado, y leen revistas, y hacen tests. El otro día llego a mi casa, neta, llego a mi casa y mi vieja estaba hecha un mar de lágrimas, güey. Un mar de lágrimas. Es que le llaman por teléfono, ven la tele, güey. Y luego viaja en camión y le vuelven a la puerta. Luego con esos estertores de cuando estaba llorando demasiado, se dice, ¿no está llorando? Llama por teléfono y se le va la señal. Güey, ese es el anuncio de Movistar, no mames. Y ese no hay pedo, pero el segundo día es el cabrón porque es cuando despierta la bestia. O sea, si tienes la presencia mental de acordarte, güey, de que ese día es el segundo día, te debes despertar algo así como... Y salir de la cama así. Porque un ruidito, güey, un rechino así de... ¿A dónde vas, cabrón? No, mi amor, tranquila. Me voy a meter a bañar. Baja el tampón. Baja el tampón. No me entiendan mal, yo adoro a las mujeres, me encantan, güey, pero es un pedo entenderlas, güey. Por ejemplo, no puedes llevarlas a comer, es virtualmente imposible llevarlas a comer, güey. Por ejemplo, si yo te invito a cenar, ¿a dónde quieres ir? ¿Ves? No debo de contestar eso antes de media hora de pelea, este... Luego peor porque la siguiente es mentira, a donde tú quieras, huevos. Vamos por sushi, ay el arroz me tapa. Vamos por hamburguesas, claro, quieres que vayamos por hamburguesas para que en la boda me vea la puta de tu exnovia y diga, ay se quedó con el marranito, ajajaja, no. Y tengo que reconocer, las mujeres son más inteligentes que nosotros. Definitivamente, no contest. Porque tienen este pedo, por ejemplo, el multitasking, ¿no? Hacer varias cosas al mismo tiempo, güey. ¿No? Por ejemplo, chocar. ¿A dónde creían que iba, honestamente? Y echarle la culpa al perro, al poste, a la sombra, al punto ciego del coche. No saben dónde va el aceite, pero el punto ciego como ingenieros, cabrón. Y la verdad es que tienen razón, mujeres, en tratarnos como basura. Los hombres somos básicamente simios sin pelo. La neta, somos unas bestias. Viernes, 12 de la noche, no hay nada que hacer. En un ambiente de puros güeyes, siempre hay un creativo, güey. Siempre hay uno que sale, vamos por putas. Y a ese güey es al que le suena el celular. Siempre, güey. Y nosotros tenemos un instinto, ya sabes, cuando sabemos que nuestro cuate está en pedos, güey. Como los perros de Up, ya sabes. Si suena el celular, todos... Y así con todo lo que conocemos, los machos y todo el pedo, te llama tu vieja y mira. Porque el güey contesta así de... Hola, amor. No, aquí en Sanborns, mi vida, mande. E inmediatamente empezamos este pedo tribal alrededor del pobre güey. O sea, sabemos que está hablando con su vieja y todos. ¿Qué? ¿Qué? O a decir las cosas más inverosímiles del planeta, güey. ¿Sabes este pedo con la peor imitación de la voz de una mujer? Así de... ¡Vamos, Jorge! Te estamos esperando las nueve modelos brasileñas, Jorge. Del otro lado tu vieja así... ¡Modelos brasileñas, güey! A mí me tuvo que empedar para convencerme, güey. O esa mamá de... Estamos esperando... Estamos esperando tu pene de 28 centímetros. Ahí es donde tu vieja voltea a ver el celular y dice... No mames, me equivoqué de teléfono, no. Está cabrón, güey. Está cabrón. Y miren, yo adoro a las mujeres, pero sigo sin entenderlas. Esto no es misoginia, es falta de contexto nada más. Por ejemplo, hace un par de años sacaron una cosa que se llamaba Los Nuevos Diez Mandamientos de la Mujer. Como si no mandaran ya lo suficiente, cabrón. ¿Qué sigue? ¿Huevos para mujer? Un día vas a llegar a tu casa así de... Oye, mi amor, esos... Esos son mis huevos, mi amor. Ya hablamos de esto, tus huevos están en mi cajón, puto. Y había dos que no entendí. Uno decía... Que yo me una a alguien no implica que pierda mi libertad. Claro que no. El que la pierde es el pendejo. Que va y dice... ¡Sí, acepto! ¡Ah, ah, ah! ¡Nueve, nueve! ¡Oye! Pero el segundo sí, nada más no. Así no registró, güey. Este pedo que decía... Cuando algo no me guste, no me quedaré callada. Y yo pregunto... ¿En qué dimensión alterna? Las mujeres se quedan calladas... Cuando algo no les gusta. O cuando les gusta, pero no lo hiciste como ellas querían. O lo hiciste como ellas querían, pero o sea, qué pedo con tu actitud, güey. O sea... O este juego hermoso que tienen las mujeres que se llama... Adivina por qué estoy emputada. Tienes tres chances o no coges en un mes. Pero por eso, miren, yo vengo a darles un consejo. Yo vengo... Parto mi día entre la comedia y el consejo matrimonial. Entonces les vengo a dar un consejo. Póngan mucha atención, por favor. Requiero su atención y su silencio. ¿Qué dije? Nunca se vayan a dormir enojados. Parece consejo romántico, ¿no? Pero debería ser regla de protección civil, cabrón. Porque qué tal te vas a dormir encabronado con tu vieja y tiembla. Lo que va a suceder es que ella se va a dar cuenta. Porque las mujeres se dan cuenta de pinches todo. No importa cuántas veces le cambias la clave a tu celular, güey. Siempre se va a dar cuenta, güey. La vas a encontrar a las 12 de la noche así. ¿Dónde le picó? Y lo que va a suceder es que va a agarrar sus cosas, se va a pasar a tu lado de la cama y te va a decir, ahora que te vengan a salvar las putas a las que les diste like en Facebook, pendejo. Y lo peor no es eso. Probablemente vas a tener que manejar con ella, güey. Y no hay nada más peligroso que manejar con una mujer emputada. Nada. Nada, porque vienes manejando y sientes el calor de la mirada aquí, güey. De eso, ¿qué sabes, güey? Como vos katanas japoneses, es como tener un velociraptor de Jurassic Park, güey. En el asiento del copiloto, así. Y lo peor es que la viena armando de pedo no para solucionar y discutir las cosas, no. Ni que fuera a cinco minutos de entrar a la fiesta, no. Es para que volteemos e ignorarnos. Ignorarnos y olerse la mano. ¿Qué pedo con eso? No sé a la que me refiero, ¿ah? Contra un mejor juicio tuyo, volteas y dices, no, voy a hablar con ella, güey, ¿no? Oye, mi amor. No, déjame. ¿A qué huele aquí? Se ponen vaporrub, ¿verdad? Porque los hombres sí nos olemos la mano. Ah, ¿cómo no, hipócritas? Ahora los voy a quemar. Todos, todos, no importa qué tan decentes se vean y suéteres de cocó les usen, no importa. Todos, la primera vez que tuvimos éxito con ustedes, nos fuimos manejando así. Y si tuvimos mucho éxito, nos fuimos así. Pero lo peor no es eso, lo peor es que te levantas al otro día y ustedes, mujeres, son muy maternales. Está en su ADN. Y entonces se van a levantar con su emputamiento como un bebé. Al que van a hacer crecer y nutrir. Porque ningún emputamiento se puede quedar así. No. Tiene que ser enorme para cuando llegues en la casa, güey. Y entonces se van a levantar así. Yo te voy a alimentar, sí. Mira, dos pendejadas que dijo este güey. Toma. ¿Tienes más hambre? Claro, aquí hay más. Mira, algo que dijo hace dos años. ¿Quieres postre? Claro que hay postre. Mira, algo que soñé. Por eso es muy importante este último consejo. Estos últimos tres consejos que les voy a dar. En la noche van a llegar y su vieja va a estar atrás de la puerta así. Cuando crucen la puerta, primero que nada, nunca le digan cálmate a una mujer encabronada. Segundo, este consejo, tómenlo como los consejos que le dan a GEO, Discovery Channel, ya saben. Que si te ataca un oso, hazte el muerto. Si te ataca un león, trata de hacerte grande, grande, grande. Es decir, bajo su propio riesgo. Porque qué tal que el león, el oso y su vieja no vieron el documental, güey. Entonces les voy a ir con este pedo de son las tres de la mañana, eres un borracho irresponsable y no muestras cariño por esta casa. Tiene que voltear y decirle, mi amor, mi amor, si es muy tarde y entonces empieza a bajar el pedo, ¿no? Debo beber más responsablemente. Y debo demostrar más cariño por esta casa. ¿Y sabes qué, mi amor? Siempre has tenido toda la razón. Ahí es donde se va la chingada, güey. Así de... Muchas gracias. Yo soy Eduardo Talavera. Buenas noches, Comedy Central. Suscríbete. 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 Suscríbete al canal de Comedy Central. ¡Suscríbete al canal de Comedy Central! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal de Woody Cazón! ¡Ja!